La única alternativa que tenía Centafé era ganar y lo hizo frente al Deportivo Cali. Las cuentas de nosotros son claras, nueve puntos, ya llevamos tres. Ahora vamos a Itagüí, próximo partido, próximo rival. Y la idea es ir y sumar los tres puntos. El gol de Luis Carlos Aria le dio un segundo aire a los cardenales que siguen con la aspiración de defender el título ingresando a los cuadrangulares. Se gana, se sigue con esa ilusión todavía intacta de clasificar. Sabemos que es difícil, pero no es imposible en los bolsos de muchas cosas. La otra cara de la moneda la vivió el Deportivo Cali, que con la derrota se despidió de la Liga. Ahora simplemente queda replantear, hacer la autocrítica suficiente que tenemos que hacer y ponerle el pecho a la situación. Ahora los rojos de la capital piensan en la próxima final, donde solo sirve conseguir otro triunfo frente al Itagüí.